Por cierto, voy a leer un comentario que hace aquí el profesor Elias Saldíaz Raquel acerca de la ANC. Dice lo siguiente, un día de febrero de 1958, recién derrocada la dictadura de Pérez Jiménez y reiniciada la vida democrática, ADE convocó a un miting en un teatro de la Candelaria donde el orador principal fue el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y en su análisis de la caída del gobierno de Rómulo Gallego, noviembre de 1948, destacó el sectarismo en el partido como una de las causas fundamentales, pues a la hora de la crisis terminal quedaron solos. ¿A qué viene recordar ese episodio? Lo más reciente, la designación de la presidencia de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, según el profesor Elias Raquel, pues realmente compara esto con el sectarismo del año 48, sobre todo el año 45, cuando ganaron los ADEC y fueron muy sectarios. Un comentario igual lo leí yo ayer en La Verdad es de Miguel, bueno, con Miguel un poco más incisivo, donde él dice que quienes estamos al frente de esa comisión venimos incidiendo en las incisiones del gobierno desde hace 18 años. Yo estoy en este proceso desde que Chávez apareció en la escena, pero, aunque he estado en la Asamblea Constituyente, tengo muy poca incidencia en las decisiones del gobierno, Miguel. Si no, mucha gente que ha estado en el gobierno por mí no hubiera estado allí. Pero además de eso, como creo que son expresiones del poder originario dos periodistas, yo, y como estoy de acuerdo además con lo que dice el profesor Díaz Rangel, yo creo que, bueno, la Asamblea va a durar dos años, se va a elegir una nueva directiva, para todos los años se elige una nueva directiva y las comisiones también cambian. Pero yo en este momento, por estar totalmente de acuerdo con lo que dice Eliazal Díaz Rangel, públicamente pongo mi cargo de presidente de la Comisión de Diversidad a la orden de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, y lo haré por las vías regulares, porque sí creo que ciertamente todos esos 545 constituyentes que llegaron a la Asamblea, pues hay demasiada riqueza allí. Hemos escuchado sus intervenciones, demasiada preparación, demasiada frescura, y creo que eso le está haciendo bastante falta a la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, yo estoy declinando al cargo de presidente de la Comisión de Diversidad en la Asamblea Nacional Constituyente, y creo que eso se debe tener muy en cuenta. Hacemos una pausa y ya regresamos al que os coberás.